Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar Cinco jugadores, Nutrida Barrera Que propone Keylor Navas, 19 metros Hay tiro libre que le corresponde a México Buscando el primero del partido, uno tirado en el peso de Campbell A ver, está el Chucky, está Corona y está Herrera para pegarle este tiro libre Tres para este tiro libre Haga zapado Pedro Navas, Herrera al arco, tapó Keylor Tapó Keylor Navas, mandó la pelota al tiro de esquina para México Violento remate del hombre que pertenece al Atlético de Madrid Y buenísima la respuesta de Keylor Navas sobre el paro derecho Evitó la caída del árbitro del arco costarricense Tiro de esquina, le va a pegar Corona, le va a pegar Ticatito Corona Este tiro de esquina, centro que viene de Corona Primer palo, golpe de cabeza, la pelota quedó bullando por los cielos Lo va bajando, corre ahí tratando de ganar, el balón no puede Bahamek, que bien, metió a Montes, gana la pelota Centro que viene de Corona, segunda palo, alguien que la baje, la bajaron al medio El Rogelio Funemori, el pecho se acomodó Algo estaba, cobraron una falta sobre el número 2 Sobre el número 2 Salas Y el tiro libre en casi 46 minutos, se cumplen de la primera etapa, se termina el primer tiempo Y te dejo una consigna Fede para el segundo tiempo, para que veamos ahí que dicen los sectarios y las sectarias ¿Cuál de los dos arqueros es mejor? Ya que mencionaban Ochoa y Navas, los dos mejores arqueros de la CONCACAF ¿Con quién se quedan? Porque hoy tuvimos buenas respuestas de los dos arqueros Final de la primera etapa, final de los primeros 45 minutos México y Costa Rica empatan en cero, fanáticos Por ahora empate en el Estadio Azteca Entre México y Costa Rica, Mariano Un partido muy parejo, que comenzó mejor México Pero con el correr de los minutos, Costa Rica se fue acomodando Y tuvo, atención, porque tuvo acercamientos muy positivos Con mucha peligrosidad, al arco del mes Ochoa Muchas situaciones por el lado Si bien los remates fueron defectuosos, sí hubo muchos acercamientos Atrás el balón, Sergi Tamega, centro que viene al área No puede, no podía, el número 20 Henry Martin Tampoco podía el Chucky Lozano Dolorío, quedó viedo Y obra tiro libre defensivo para Keylor Navas Minuto y medio para el final del encuentro Y perdió mucha presencia en ataque Irving Lozano en esta segunda mitad Apareció muy poco en la primera mitad Había sido de los más gravitantes en el ataque de México En esta ocasión, el Tata Martino lo recostó sobre la derecha Y me dio la sensación de que no se encontró tan cómodo como en la primera mitad Donde estuvo por el andar nivel izquierdo Estoy solamente a 5 me gusta en los 940 Solamente a 5 en los 940 Y voy a llegar a los 1000 Tenemos que llegar a los 1000 me gusta Minuto 48 sobre 49 Otro pelotazo largo de Keylor Navas Que cae en la posición de Memo Ochoa Ya va saliendo el momento Aquí avanza México con Herrera Toca al medio Vuelta maneja Romo Ahí va el número 7 Queda Romo Sigue Romo Entra y Comal Dime Costa Rica Después de sacar una contra con Ruiz Aguanta Ruiz Maneja el avance Toca Costa Rica Sigue Ruiz Perdió Riga No una falta El partido se va a terminar El empate Tira libre para Costa Rica Que respira Un empate que no deja cómodo a ninguno de los dos De cara a las eliminatorias Obviamente desde el punto de vista Únicamente de los puntos Le sirve más a México Pero me da la sensación De que no se va disconforme Costa Rica Del estadio Azteca Porque tiene confianza en remontarlo En las últimas 4 fechas Se termina el partido Minuto 10 Tiempo cumplido Árbitro Tiempo cumplido Una más Le va a quedar a Costa Rica Tirada Los bicentirianos largos Final Dale partido Aburrieron México Y Costa Rica Que empataron en cero Y el partido Lo presentaron Nuestros amigos de McDonough Herrera Chucky que recibe Otra vez Héctor Herrera Se desprende Charly Vean como avanza Charly Toca para Gallardo El centro Funes Mori Se queda esperando Todavía La pelota va por encima El tiro del Chucky Lozano Se va por encima De la portería De Keylor Nava Rafa Una obligación total Y absoluta De ir a Jamaica Y ganar el partido Ya voy a ir con Andrés A parte baja Antes Felipe Castro Tendrán protagonistas Tendrán protagonistas En cancha Me parece ¿Quién va? ¿Va a ir Calvo? ¿O va a ir Jeltsin? Creo que va Algunos de ellos dos Hacia ese sector Donde está Nuestro compañero Felipe Castro Va Jeltsin De salir al campo De salir al campo Tenemos que seguir el momento Que venimos Desde Honduras Panamá Ahora México Creo que es un punto importante Queríamos ganar Eso lo garantizo Tuvimos ahí un par de opciones importantes No pudimos sobretar Ellos también Es un partido En un lugar de equipo Así que No voy a decir A ver Pero es un punto En eliminatoria Es un punto vital Se ha convertido La Dios tiene un plan Más grande Y más hermoso Para nosotros Sí Pronto el cielo Nos recompensará Al doble Por nuestro esfuerzo Y nuestra fe Y que ese buen día Ese gran día Con el que tanto Hemos soñado Llegará